Esa unión de Cuba y República Dominicana ha sido un éxito. Dos islas unidas, ese acento caribeño, uff. No, así no. Excelente destino, de verdad. La pasamos muy bien grabando juntos. Me dio un poquito de pena, pero de verdad que él me dio toda la confianza. Ver cómo el talento dominicano se desarrolla aquí en la ciudad de Miami. Una experiencia muy linda. No hay mucho entre lo ficticio y lo real, porque yo pasé casi mente algo parecido así cuando llegué aquí, que vine arrimado. Queremos agradecer a la comunidad cubana, un aplauso a los cubanos. Me divertí todos los días. Claro, todos los días uno se divierte. De verdad que nosotros como dominicanos nos sentimos muy orgullosos de que ustedes nos hayan apoyado. Me ha gustado muchísimo porque hay dominicanos y cubanos. Para nosotros es un orgullo que dominicanos como ustedes estén participando en este proyecto que realmente difunde la cultura y los valores de la República Dominicana. Para que no tuviera pena que todo quedara bonito, les va a encantar. Y solo en Bronir TV.